La plataforma Somos Mediterránea ha anunciado en el programa Alicante Directo de 12TV la mala planificación y peor aplicación del reglamento de costas vigente. Alegan que esta legislación está provocando que el mar avance permanentemente y erosione más del 60% de las playas del litoral mediterráneo. Los ciudadanos reclaman una nueva ley de costas que defienda el litoral con soluciones definitivas. Por aquí no pueden transitar, si tenemos que evacuar a una persona por aquí es imposible porque no hay medio alternativo, tiene que ser por la avenida de Villa Joyosa, pero podría darse la circunstancia, todas las ventanas de nuestro edificio dan al mar y si tenemos que ir a una evacuación en un momento puntual, pues no tenemos medios. Entonces eso es imprescindible solventarlo y solventarlo de una forma radical. Los parches, las inversiones miopes como la que yo entiendo se está produciendo en este momento no van a conducir a ningún sitio porque inesperablemente en el transcurso de muy pocos años nos vamos a enfrentar otra vez a una situación de deterioro similar a la actual. Desde SOS Albufereta piden a la Generalitat que se una a la colaboración creada con el primer ayuntamiento para poder poner fin a esta solución y aseguran que la ley emitida en agosto no está solventando los problemas actuales. Nosotros tenemos una colaboración, o sea, se ha creado a partir de esta asociación una colaboración y una coordinación entre Costas, el ayuntamiento y la asociación de vecinos donde aún no ha sido partícipe la Generalitat pero esperamos que en breve también se incorporen para realmente poner soluciones a la zona, ¿no? Porque claro, desde Costas sabemos que es no a todo lo que se pide, a todo lo que sería necesario. La ley del 88 no ha funcionado para proteger el litoral. Nunca se ha construido en la costa más allá del 89 y después de esos años. Hemos pasado de unos datos de dominio público de unas 10.000 hectáreas a más de 140.000 hectáreas de dominio público y la costa no está mejor. No podemos arreglar este problema con normativas que se aplican de forma retroactiva y que además no vienen a proteger el entorno que están llamados a proteger. Entonces, al final, la sociedad civil nos estamos uniendo, nos estamos organizando. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha pedido la creación de una ley autonómica que solvente este problema y asegura que la sostenibilidad es la convivencia entre el litoral y los ciudadanos. Bueno, que se ha puesto en marcha una ley de costas por parte del Partido Socialista de Compromís de Podemos que literalmente se carga a nuestras costas, que impide la intervención humana para poder mantenerla, no para estropearla, sino para poder mantenerla, los derechos de los propietarios, la supervivencia de nuestras playas, la ocupación incluso de propiedades privadas. Los ciudadanos de esta zona piden que se defiendan los espacios naturales con un correcto mantenimiento y defienden que el carácter mediterráneo nace de la interacción entre las personas y el mar.